acabo de comprobar que personalizar los styling windows manager es demasiado adictivo tengo una configuración en mi computador principal con bsp wm y lo último que estoy probando es que puedo modificarle el tema creé un script adicional para modificarle el tema y aquí cambié la barra de polibar el diseño de la barra de polibar antes era un diseño muy sencillo ahora lo mejoré copiando la configuración que encontré en axil linux entonces de nuevo crea un atajo de teclado super alte y aquí tengo el tema básico o el tema a x axil lo llamé aquí si le pongo tema básico vuelve a cambiar y cambia incluso el fondo de pantalla bastante adictivo el cambio es en las barras de polibar estas son unas barras más sencillas un cambio si doy con este otro tenemos estas barras un poco más vistosas ok sé que esto es bastante adictivo pero prometo no va a ser ningún otro cambio ningún otro cambio adicional y ya me enfocaré en organizar toda la información y hacer unos dos o tres vídeos explicando todos estos cambios todos estos cambios y cómo logré esta personalización de bspwm con polibar el menú de rofi el menú de jg menu con algunos scripts para apagar el equipo con algunos Gracias por ver el video